¿Cómo estáis? Hoy tenemos el módulo 5, populismo y democracia, donde hemos entendido que para hablar de la calidad de la democracia tenemos que entender uno de los conceptos que más se usan en la ciencia política actual y también en la discusión política y que a menudo oscurece más que aclara y que entendemos nosotros desde la dirección del curso que darle un par de vueltas nos puede ayudar a buscar esos ángulos que estamos interrogando para reinventar una calidad de la democracia diferente. Para ello vamos a trabajar sobre todo con dos textos que os hemos dado de Panitza y también después el de Cemeamo sobre la comuna de París de 1871. La idea de populismo que es con la que queremos empezar siempre referencia a la disciplina la falta de claridad del concepto. Habría que añadir que si además es un concepto muy polisémico al haberse trasladado a la discusión política termina de confundir las cosas. En el ámbito europeo, en el momento ese de crisis económica y también de vaciamiento del Estado social, democrático y de derecho, el surgimiento de populismos tanto de derechas como de izquierdas a ver si tenemos luego ocasión de clarificar qué podría esto significar implica que en el debate periodístico y en el debate político partidista el concepto de populismo se ha convertido en un arma arrojadiza. Quizá conviene recordar lo que planteaba Aristóteles de que había dos tipos de regímenes políticos los virtuosos y los degenerados. Los virtuosos eran aquellos que ayudaban a beneficiar al conjunto mientras que la degeneración era aquellos que al final terminaban sirviendo solamente a intereses particulares. En el concepto de Aristóteles teníamos el gobierno de uno, el gobierno de varios y el gobierno de todos. Y él señalaba que el gobierno de uno que beneficiaba al conjunto era la monarquía. De monos, uno y arcos, poder. La degeneración de la monarquía era la tiranía. El gobierno de varios positivo era la aristocracia. Aristos los mejores y Kratos poder. Mientras que su degeneración era la oligarquía. Es decir, oligos pocos, arcos, poder. Y esto es lo que más nos interesa para lo que estamos discutiendo. El gobierno de todos que beneficiaba al conjunto, que tiene que ver con la red pública, con la política, con la polis, era lo que él llamaba la politeia. Mientras que la degeneración de la politeia en la cabeza del conservador Aristóteles era la democracia. Fijémonos que ya aquí, en esta categorización, Aristóteles estaba estableciendo que un gobierno de seres virtuosos, sin desigualdades, por tanto, sin tensiones de cambio, era un gobierno que beneficiaba al conjunto, en el cual participaba el conjunto, lo definía el conjunto, y que estaba caracterizado por la estabilidad. En cambio, las tensiones que surgían, como luego veremos, de ese supuesto orden sobre la base de detectar alguna injusticia, generaba una reclamación de los perjudicados que en la concepción de Aristóteles degeneraba en la democracia. Es decir, en lo que nosotros entenderíamos hoy como una apelación a instintos básicos, populares, a la demagogia. Pero que, en el fondo, lo que está planteando es el miedo a por hoy, es decir, a los pobres libres, a los ciudadanos griegos que no tenían un beneficio de la vida conjunta. Bien, volviendo al concepto de populismo, la pregunta es si podemos definirlo. Aquí conviene que establezcamos tres grandes ámbitos. Un ámbito empirista, un ámbito historicista y un ámbito sintomático. El ámbito empirista hace referencia a sumar una serie de variables que permitirían clarificar cuáles son los criterios que nos permitirían calificar algún régimen como populista. No es realmente una forma muy virtuosa, sobre todo porque no se establece cuáles son los elementos de ligazón entre todos esos ámbitos. La segunda posibilidad es recurrir a criterios históricos, es decir, buscar en la historia regímenes, calificarlos como populistas, extraer sus categorías y establecer que esas categorías compartidas construirían el elemento historicista. Hay los elementos que algunos autores plantean son la idea del liderazgo, la incorporación multiclasista, el desarrollismo reformista y nacionalista, ya digo, como tres elementos que se habrían compartido a lo largo de, sobre todo del siglo XX, diferentes regímenes que se podrían calificar como populistas dentro de este intento de categorizar regímenes históricos y extraer de esa realidad histórica las categorías, aunque vuelven a tener el mismo problema que señalábamos, de una ausencia de ligazón conceptual entre estos elementos. La última, que creemos que es la que puede resultar más virtuosa, es la que llama a Paniza la sintomática, es decir, una definición del populismo sobre un elemento compartido, que es la constitución del pueblo como actor político, la constitución del pueblo como actor político, como el elemento central que nos permite poder hablar de populismo. Hay, es verdad, en esta constitución del pueblo como sujeto que se reconoce, un discurso siempre, siempre contrario al statu quo, y es muy importante que en esta diferenciación de un pueblo que toma conciencia de sí mismo y que critica el statu quo, hay el surgimiento de un elemento que nos va a acompañar en todo nuestro análisis, que es un nosotros y un ellos, como un elemento clave del populismo. Es importante entender que en este antagonismo que se genera entre un nosotros popular y un ellos oligárquico, un ellos privilegiado, un ellos de élites, hay un elemento central que es la asunción de que hay un conflicto entre los poderosos y los débiles, entre unos poderosos que son una minoría y unos débiles que son la mayoría, y que en ese reencontrarse en sí mismos pueden tener la posibilidad de salir de su postración y, por tanto, encontrarse a su vez como poderosos. El populismo tiene un problema que no puede ser solamente una apelación a la idea de pueblo, porque eso genera el problema de siempre, que es el problema sempiterno, de quién define qué es el pueblo, como ahora mismo veremos. Esta apelación sin más al pueblo tiene un problema, y es que el populismo tiene siempre una fase de desidentificación y una fase de reidentificación, es decir, no se basa en un pueblo ya existente, sino que hay un elemento de constitución que es el que va a permitir el surgimiento de ese pueblo, pero como fase previa suele haber la necesidad de un elemento de desaprendizaje, de las nociones que ese pueblo podía tener de sí mismo para convertirse en un pueblo, ya digo, diferente. Esta idea entre desidentificación y reidentificación nos suena en otro elemento que va a afectar al populismo, que es la existencia de una fase destituyente y una fase constituyente, que son dos elementos muy claros en ese proceso de desaprendizaje y de desidentificación, y la fase de construcción constituyente o de reidentificación. Insistimos que en este proceso otra vez surge uno de los elementos centrales de toda la discusión sobre el populismo, que es la necesidad del antagonismo, la necesidad de la idea de conflicto. Esto nos lleva a un elemento que también nos puede explicar por qué desde las estructuras de poder realmente existentes en nuestras democracias liberales y en las economías de mercado, en las economías capitalistas, hay un hecho que permite entender por qué el populismo suele ser calificado de una manera peyorativa, y es por el hecho de que el populismo suspende la idea de la representación política y la va sustituyendo por un elemento de identidad. En ese sentido, el populismo va a disparar contra elementos que son consustanciales de nuestras democracias liberales. En el caso de España, un artículo que no tolera el funcionamiento esencial del populismo es el artículo 67.2, que se repite en todo el constitucionalismo liberal, que es el que prohíbe el mandato imperativo. Es decir, es un artículo que establece en la estela que marca la Revolución Francesa cómo la representación es una vez cada cuatro, cada cinco años, y entre tanto, de alguna manera, el pueblo regresa a su condición civil y deja en la representación política la gestión de los asuntos colectivos. El populismo plantea regresar de esa situación, por eso hemos planteado en nuestro análisis que repensar la democracia nos retrotrae a la Comuna de París de 1871, porque es precisamente un momento histórico en donde se anula el elemento de la democracia representativa y es sustituido por el elemento del revocatorio de los mandatos, que entonces aparece como un elemento central en una comprensión de una democracia que definamos como de calidad. Bien, hay una definición en el artículo que estamos trabajando de Panitza sobre populismo que es esencial y que creemos que nos ayuda a reinventarnos formas de democracia de mayor calidad, y es la idea de que el populismo siempre parte de un fracaso de las instituciones sociales y políticas existentes. Es decir, que la idea del populismo parte de un fracaso de las instituciones sociales y políticas existentes y que eran las que enmarcaban a la ciudadanía dentro de un orden estable. Analicemos estos elementos. Por un lado, hay un fracaso de las instituciones como receptáculos que ordenaban la vida social y que enmarcaban a los ciudadanos. Y es precisamente esa ruptura lo que va a generar una quiebra de la estabilidad existente. Y en ese sentido, ahora veremos que nos va a llevar directamente a las definiciones de política con las que empezamos este curso. Aparece en esta definición, como hemos dicho antes, sintomática del populismo y este planteamiento de la ruptura del institucionalismo existente la figura, por supuesto, de Ernesto Laclau. Ernesto Laclau va a plantear que el populismo surge cuando existe una pluralidad de demandas y el sistema institucional no tiene la capacidad de absorberlas. Y ahí va a ocurrir lo que él llama una cadena de equivalencias, es decir, una serie de demandas que todavía no están articuladas como una posibilidad de construcción política clara. En el planteamiento de Laclau hay, en su idea de significante vacío y de cadena de equivalencias, hay un elemento que nosotros no terminamos de compartir y que lo hemos intentado explicar de otra manera. Nosotros hemos planteado que cualquier transformación social implica un proceso de toma de conciencia que pasaría por los siguientes elementos. Pasaría, en primer lugar, por la idea de existencia de un dolor, de un saber, de un querer, de un poder y de un hacer. Algo que ya señalamos en alguna clase anterior. La idea con este esquema es que cuando el dolor se convierte en conocimiento se pone en marcha un proceso que no existe si realmente el dolor se queda articulado en su mismidad y no es capaz de convertirse en una reflexión que busca las causas y los orígenes de ese dolor. Hay un ejemplo claro que si alguien sufre algún tipo de maltrato pero se da una explicación a sí mismo del maltrato que le hace culpable a sí mismo o que le lleva a la resignación nunca convertirá el dolor en conocimiento. En cambio cuando tú por algún tipo de proceso por un choque por un comentario por una lectura por una experiencia tu situación la conviertes en algo que tú lees como doloroso e innecesario el dolor que tú sufres lo estás convirtiendo en conocimiento. Cuando el ser humano que somos animales racionales sabemos cuál es el origen de un dolor es decir hemos convertido el dolor en conocimiento se pone en marcha el proceso de la voluntad y el proceso de la voluntad busca querer acabar con las causas de ese dolor ya tenemos tres pasos doler saber querer cuando uno quiere acabar con el dolor uno tiene la necesidad de buscar el cómo me gusta siempre explicar esto con el caso de Espartaco Espartaco y Ginieto de esclavos que lo llevan a la escuela de gladiadores de Léntulo y allí le dan latigazos igualmente y realmente no convierte ese dolor en saber porque también le daban latigazos en la mina pero aparece en la escuela de gladiadores una persona que era un esclavo que se había levantado tenía que haber sido crucificado pero lo habían condenado a galeras como se ponen de boda las peleas de gladiadores sacan también de galeras a este esclavo lo llevan a morir a la arena pero antes de que fallezca le cuenta a Espartaco en quien ha visto madera de líder que él una vez fue libre fue libre porque se levantó contra los amos le quitaron los látigos mataron a los soldados y un espartaco inquieto le dice pero vendrían más soldados pero también los derrotamos pero vendrían legiones de Roma también las derrotamos y entonces y entonces contesta Craxio a Espartaco fuimos libres durante cuatro meses donde todo era de todos ahí ese caso es el que hace que el dolor se convierta en conocimiento luego aparece toda la reflexión de Espartaco de querer salir pero se da cuenta de que él solo no puede y por tanto necesita el momento político necesita la capacidad de la transformación y entonces reúne a los esclavos y les dice mirad a vuestro alrededor decidme una sola cosa que no hayáis construido vosotros miran alrededor y afirman todo lo hemos construido nosotros bien mirad otra vez a vuestro alrededor y decidme una sola cosa que os pertenezca miran a su alrededor y dicen nada nos pertenece y entonces Howard Fast el autor del Espartaco pone en boca del líder de los esclavos una frase del manifiesto comunista le dice bueno pues entonces en la revolución no tenemos nada más que perder que las cadenas los esclavos de repente se dan cuenta y empiezan también su propio proceso de doler saber querer poder y hacer cuando los esclavos entienden que quieren cambiar la situación el momento político se actualiza y entonces al final se hace démonos cuenta de que en este procedimiento si las cosas no se convierten si el dolor no se convierte en conocimiento nunca va a haber transformación en el ámbito del populismo es esencial que ese pueblo que tiene una situación de carencia no resuelta tiene que transcurrir por esta ecuación para transformar y ahí nos aparece otro elemento central de la política que nos señalamos en alguna clase anterior ese planteamiento bien bien relevante es el que nos diferencia a los dos tipos de política la política entendida como razón orden y paz o la política entendida como voluntad justicia y lucha estos dos elementos de la política que los definimos en la primera clase nos hacía entender que la esencia de la política era el conflicto ¿por qué? pues porque al igual que si tú le quitas la escasez a una sociedad no haría falta economía por tanto la escasez es la esencia de la economía pero eso no significa que la economía genere escasez sino que la identifica y solventa los problemas de escasez si aplicamos esa pregunta a la política y nos interrogásemos acerca de qué hace falta quitarle una sociedad para que no hiciera falta la política aparece el conflicto ¿por qué? porque si no hubiera conflicto si viviéramos en una sociedad de ángeles no haría falta política eso no significa que la política se encargue de generar conflictos se encarga de identificarlo y de gestionarlo aquí tenemos los dos elementos de la política la política la política como polis y la política como polemos la política como consenso y la política como conflicto veamos que esto es esencial para entender toda la discusión del populismo y también la discusión acerca de la calidad de la democracia ¿por qué? porque en la política como estabilidad en un orden institucional hay una razón compartida que por ejemplo puede estar establecida en una constitución genera una relación social basada en el orden porque cada uno tiene su lugar y su parte y el posicionamiento ciudadano respecto de este orden del que se participa y de esta razón que se comparte es pacífico ahora bien ¿qué ocurre? que de esta razón compartida se extrae una voluntad particular ¿por qué? porque donde el grueso de la ciudadanía puede leer el orden alguien lee que hay una injusticia y por tanto si esa voluntad que se ha extraído del orden por la identificación de una justicia tiene que llegar a sus últimas consecuencias tiene que posicionarse de una manera conflictiva respecto de ese orden pero esto es muy importante que lo entendamos para entender el populismo el que tú te sitúes en esta parte del cambio social no implica que te pretendas quedar aquí sino que tu voluntad es convertirte tu elemento de justicia incorporarlo como una razón colectiva que genere un nuevo orden y una situación pacífica démonos cuenta de que todos estos elementos plantean una nueva identidad popular es decir cuando una población hace el camino de doler saber querer poder y hacer está construyendo una nueva identidad sobre la base de las necesidades que ya no le satisface el régimen anterior y en ese sentido es muy importante que entendamos que esto va a surgir cuando hay nuevas identidades o cuando se quieren recuperar identidades el populismo necesita construir un nuevo nosotros y ese nuevo nosotros puede surgir ex novo puede surgir construyendo una nueva identidad o también puede ser plantear que los políticos existentes han hurtado realmente aquella identidad y tiene que ser reinventada y reocupada por un nuevo liderazgo es importante en el artículo no nos vamos a detener de esto que esta ruptura del orden en este paso del doler al saber necesita algún tipo de elemento un catalizador que hace que surja en el artículo hemos visto que eso puede ser una crisis económica una guerra una catástrofe también y esto es muy importante para el momento actual puede surgir esta respuesta populista cuando hay un agotamiento de los partidos políticos tradicionales esto es muy importante entenderlo porque cuando hay un agotamiento de los partidos políticos tradicionales en cualquier país sea europeo o americano la queja frente a los partidos políticos que son la política se identifica como la antipolítica por tanto el populismo lo que sería es como dice en el artículo es la política de la antipolítica aunque esto es confundirlo realmente lo que sería es la política del antipartidismo realmente existente porque si no incurriríamos de alguna manera en algún tipo de confusión el tercer elemento del surgimiento de posiciones populistas tiene que ver con la primera clase es decir con la existencia de una confusión de la época donde los marcadores de certeza ya no funcionan es decir donde lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar y en ese momento de incertidumbre cuando las viejas instituciones no funcionan y las nuevas no han llegado en ese momento de incertidumbre hace falta reducir la incertidumbre y ahí el populismo va a ser muy útil en esa reducción de la incertidumbre por eso también nos retrotrae constantemente la situación actual a otro momento donde también surgieron populismos es decir a los años 30 en el artículo hay tres preguntas que no nos vamos a detener para no alargar en exceso la clase de hoy la pregunta de primero ¿quién es el pueblo? insistimos que es una pregunta bien compleja porque siempre ¿quién es el pueblo? suele invitar a una definición desde fuera del propio pueblo o bien que es un elemento central del populismo el pueblo se va a definir a sí mismo solamente en la medida en que construya un ellos constitutivo de tu propio nosotros dicho de una manera más sencilla solamente podemos armar un nosotros cuando hay un ellos que de alguna manera lo construimos como una amenaza otra vez otra vez aparece la idea de antagonismo la segunda pregunta que se hace en la discusión sobre el populismo es quien habla en nombre del pueblo y ahí aparece un elemento repetido constantemente lo hemos señalado al comienzo de la definición del populismo que es la existencia del liderazgo un liderazgo que a menudo suele ser un liderazgo carismático ¿por qué? por un elemento que tenemos que ir ya aquilatándolo porque las instituciones que ordenaban la sociedad ya no funcionan el líder carismático surge como el que va a extraer esta nueva voluntad de esa razón que ya no sirve para integrar a la mayoría social y por tanto el liderazgo carismático se convierte en un elemento esencial del populismo porque es el único que es capaz de rebajar incertidumbre y de extraer una voluntad que permita en nombre de la justicia organizar la lucha de cara a construir un nuevo orden social hay tres referencias que solamente las voy a enumerar pero que son muy importantes para entender el papel del liderazgo en el populismo en primer lugar el líder carismático llena el vacío simbólico de la identificación es decir que en ese pueblo que está construyendo un nosotros frente a un ellos todas esas faltas de interpretación que ocurren en ese camino en ese viaje en esa discusión las va a rellenar el líder siendo el que pone la interpretación el que pone las palabras el que pone la posibilidad de la construcción de nosotros y de la identificación de ellos en segundo lugar el líder carismático otro elemento que se repite tiene un componente emocional que es esencial y eso es también el que va a hacer que desde la democracia representativa tan moderna y por tanto tan fría tan ejecutiva tan militarizada el elemento emocional siempre se utiliza como un elemento de ataque al elemento populista lo cual es muy hipócrita porque si hay un elemento que ha sostenido a las democracias liberales burguesas y al sistema capitalista no es sino la vinculación emocional al consumo infinito es absolutamente falso que el pueblo pueda consumir en la medida en que el mundo de la publicidad o las promesas de los políticos auguran por tanto también en nombre de la supuesta racionalidad las democracias modernas se sostienen sobre un mito y por tanto es un poco hipócrita achacar a los populismos que apelen a las emociones cuando también las democracias representativas hacen lo mismo aunque lo oculten en su propia normalización el componente emocional del liderazgo es muy importante también por lo que tiene del outsider que desde fuera viene a ocupar el espacio de preeminencia que tenían los representantes del status quo y esa propia condición de outsider va a entregar la posibilidad de que cualquier elemento que viene también de fuera del poder puede ocupar esas posiciones de preeminencia de alguna manera el populismo actualiza el mito de la cenicienta donde puedes construir de alguna manera un mundo mejor a partir de la construcción de una nueva oportunidad una nueva posibilidad y por último el liderazgo carismático es muy relevante porque no deja mucho espacio entre su propia condición de representante de ese nuevo nosotros y el enemigo y eso es muy importante entenderlo ¿por qué? porque esta condición de antagonismo central que ejerce el liderazgo para armar esta nueva voluntad esta nueva justicia y esta nueva lucha implica que todo el status quo va a concentrar sus ataques precisamente en el líder carismático y aquí ocurre una cosa esencial para entenderla y es que el populismo cobra muchísima más fuerza en su imposibilidad es decir que los propios ataques al populismo la propia el propio cierre categorial que hace el sistema frente a la posibilidad populista el uso de los medios de comunicación para denostar las posiciones populistas generan una imposibilidad que abre la vía de la imaginación sobre lo que sería su propia posibilidad de manera que los ataques al populismo se convierten en uno de sus elementos principales de fuerza bien por ir acabando esta parte estableceríamos que el populismo es muy relevante en términos populares porque otorga al pueblo a la mayoría una dignidad que siente que le han quitado o que siente que nunca ha tenido por culpa de regímenes anteriores fijaos que este planteamiento de otorgar una nueva dignidad a quien nunca la tuvo o a quien siente que le ha robado genera la posibilidad de que los los nadie se sientan alguien es decir que el populismo al recuperar de alguna manera esa dignidad no actualizada permite que las mayorías empiecen a sentirse también importantes no solamente en periodos electorales sino se empiezan a sentir importantes como los constitutivos de nosotros que al menos en la teoría le correspondía a la soberanía popular hemos visto que quizá el principal momento populista no está como se plantean en algunos trabajos en los años 90 del siglo XIX en Estados Unidos o después en la Unión Soviética y en el entorno previo de Rusia sino que es bastante probable que debiéramos encontrar los primeros rasgos extremos de eso que se llama populismo en el levantamiento de la comunidad negra en Haití donde al grito de la libertad la igualdad y la fraternidad reclamaban actualizar algo que sentían que les habían robado y que no podían representarlo a través de una colonia que les negaba la posibilidad realmente de ser ciudadanos es muy importante entender que el populismo actualiza el contrato social el populismo es el que devuelve a la ciudadanía su condición de poder constituyente el populismo es el que entrega a toda la constitución de una sociedad la posibilidad de sentirse como parte de un conjunto homogéneo ya Platón en la noble mentira establecía la idea de que todos somos hijos de la madre tierra y que ella se encarga de hacernos desiguales pero es la condición de ser hijos de la madre tierra la que explica también el orden social el populismo el populismo al devolver otra vez a cada uno de los miembros de la comunidad la obligación de actualizar su condición de parte del poder constituyente genera ya digo una situación originaria que tiene que aterrar necesariamente a los poderes constituidos porque una de las claves de la democracia representativa es que el poder constituyente ya no está en el pueblo sino que el poder constituyente reposa en el poder constituido en las propias constituciones en los parlamentos o en los partidos políticos el populismo lo que va a establecer es precisamente lo contrario que tiene que regresar el poder constituyente realmente a quien le corresponde esto es al pueblo claro que hay aquí un peligro que es la idealización de la buena gente simple un peligro del populismo siempre está en pretender que ese pueblo que va a actualizar su condición de poder constituyente va a poder ejercer realmente lo mejor incluso para el propio pueblo es realmente cierto que no tiene por qué ser así pero esto nos lleva a la discusión de si no es necesario realmente como el paso previo del populismo el convertir el dolor en conocimiento es decir el establecer las bases para que esa ecuación de la transformación doler, saber, querer, poder y hacer se actualice en la primera parte en forma de conciencia es decir como es esencial en toda la discusión del populismo la posibilidad de que el pueblo tenga las herramientas para la deliberación no solamente para la decisión y por tanto eso nos emplaza a una concepción del populismo que siente las bases inicialmente para que el pueblo realmente tenga las capacidades de la deliberación terminamos planteando algo que seguramente aterra a la democracia representativa y es que el populismo es la política por excelencia ¿por qué? porque la política si es conflicto donde más ejerce su condición conflictiva es precisamente en el populismo que se basa en el antagonismo entre nosotros y ellos dicho de una manera más sencilla si es cierto que la política se basa en el conflicto y por tanto la política tiene que identificar el conflicto y gestionarlo por eso la idea de poder es esencial en la concepción de la política el populismo al regresar al momento originario al actualizar el contrato social al sentar las bases de una renegociación de las bases de la vida colectiva actualiza el conflicto de manera extrema porque genera unos otros que para poder ser tiene que combatir a un ellos a un estatus de la vida colectiva y